...que el muñeco viejo podrá ser viejo, pero es esa ventaja que le ha dado la seguridad. ¿Acaso no es el que te ha enseñado todo lo que está de costa hoy? Así que más respeto a tus mayores. ¡Qué disculpo, mis hermanos! Y mis componentes a mí en tu viejito. La verdad lo que hizo ven es... ¡De todo! ¡Soltando quién le resulta! ¡Ay, ya! Miren, una cosa es de que sí estemos agradecidas por él, porque sí estamos agradecidas. ¡Gracias, eh! Pero otra cosa es reconocer que el viejo pasa y cada vez se ve más viejo. Así que ya no le regañen y mejor pónganse a cuidar al muñeco viejo. No vaya a ser que un día menos esperado tengamos el primer muñeco viejo. ¡Vámonos de Caroline! Y si quieres ser un poquito más internacional, just call me. ¡Chay, chay! ¿Cómo te llamas Chimito? ¿Y si necesitas unas clases de... ¡Fu-fu! 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 ¡Estamos muy contentos de que estés aquí! Siempre es gato tener amigos nuevos. Yo soy ecuador. Conmigo puedes contar en las buenas y en las malas. Hola. Mucho gusto. Hola. Yo soy el muñeco que tiene más años aquí. ¿Eh? ¿En la sujez feliz? Es alguien que sabe mucho de la vida. Así es, cuando tienes una duda de algo, solo pregúntale. Y él ya está hablando le dejó la respuesta. Está bien, te haré caso. Yo soy Muñeco Viejo, y él es Chavo. Mucho gusto. Y si necesitas una amiga y no conocer, ¡hola! ¡Soy la necesita! ¡Y creo que necesite una amiga aquí! ¡Creo que te puedo hacer! ¡Ya! ¡Ya! ¡No voy a hacer que le sucese caramelo! ¡Suprencioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Muñeco, la muñeca gemela de los ojos verdes! ¡Hola! ¡Yo soy Eka, la muñeca gemela de los ojos cortes! ¡Y yo soy su altavo, el que cuida el orden! ¡No te preocupes! ¡Esa es mi lema! ¡Y yo la belleza andante! ¡Ay, no es cierto! Pero una amistad sincera, te ofrezco. ¡Yo soy la muñeca fea! Pues a mí no me importa si eres feo, ¿no? Sino tu amistad, mucho gusto. ¿Por qué me tengo que ir? Dime, ¿por qué ya no puedo reír? Y ahora me han quedado solo las ganas secas. Y ahora me han quedado solo las ganas secas. No te preocupes, mira, yo soy su porosa. Y yo me encargo de limpiar a todos los muñecos de la ventetería y guardarlos en sus correspondientes casas. Pero tú no eres una muñeca. ¿Cómo puede ser que se puede comunicar con nosotros? Lo que pasa es que su porosa no ha perdido la única llave que hace que los sumbranos puedan comunicarse con nosotros, los muñecos. ¿Cuál es el salario? Tener fe, nunca perder la esperanza ni conservar el espíritu de niño que todos llevamos dentro. ¿Y cómo se conserva ese espíritu de niño? Siendo humilde. Puro de alma y de sentimientos, pero lo más importante es el amor. Tienes que amar a todos sin condición y sin pedir nada a cambio. Pues siendo así, si porosa, nos vamos a llevar muy bien. Es un placer conocerte. Es un placer, yo también eso lo tengo. Gracias.